De los criollitos verdes, dice más o menos así, Moda Avión, saludos con papá con las cámaras, compadre en audio, suena más o menos así, márcle, compa. Ando en Moda Avión, en el cielo navegó, papá los marihuanos, ahí les va este corrido. Purple Cush para relax, pega machín como el wax, y para aterrizar, no se ocupa escalera. En el humadrón, me verán muy seguido, quemando en el camarón, las llantas y el buen motor. Me pegan los manchis al instante, indica es la que toma el volante, al millonazo. Prendiéndome un gallo, pan de lajo, con amigos tomándome un vino, y para negociar ya saben que aquí estoy. Suena. Prefiero Canadá. Prendiéndome un gallo, papelitos para rolar, pa' no quedar mal, rostro y jet man de faltar. Es la mona han de tocar, ahora sí voy a pistear, un canazo, un vodka, y los shots no han de parar. Ya me voy y me despido, un saludo pa' todos, mi familia y amigos saben que aquí estoy yo. California. California ya estén al fumarla, no tengan miedo ven y a sacarla. Ojos y rojos, es señal que ya andamos locos Gente, gente, no abren el hocico Repiten este corrido para encenderlo Repiten este corrido para encenderlo